¿Quiénes son estas dos bestias? Tú y esta bestia humana No, no es humana Ah, no, vos sos la bestia humana y esta es la bestia automotriz Muy bien ¿Qué sexy? Ahora que está grabando ¿Qué yegua, loco? ¿Quién? ¿Yo, mi amor? No, mirá la yegua esta y la es Ferrari Increíble Estamos haciendo algo para ustedes Muy pronto, muy pronto Bueno De acá era auténtica Cecilva Miren lo que es esto Miren lo que es esto Bien campo todo Y ahora llegó la mejor parte A desayunar cositas calientes Bueno, hay gente que ama el verano Yo amo el otoño Y el invierno Miren que otoño tan bonito que está haciendo aquí Estos árboles impresionantes Estamos con la señora Alejandra Que nos está mostrando, por ejemplo Se recuerdan antiguamente como escachaban el vino con los pies Bueno, aquí en Casa Silva lo están haciendo Con esto Con esto Como antiguamente Sí Háganlo Mira ¿Así? Sí Pero esto se lo ponen los hombros o las mujeres, mi amor? Los hombros Ah, ok Sabía yo que Como que no Como que no me No me cabía en la cabeza No sé Pero No es fácil, ¿no? Sí, no es fácil Todos los que trabajan acá tienen músculos ¡Bravo, chichi! Ya, si se la puede ganar Ya murió Bueno, llegamos aquí A donde se almacena el vino Nos vamos a emborrachar Nos vamos a emborrachar Casa Silva Les voy a enseñar Algo prohibido Estos vinos Están de 1800 Es una cosa Increíble Miren Más de 100 años acá Son las matas de nosotros Que están adentro Van a correr ahora Nos tratamos con los caballos de Casa Silva En la viña Mario Ahí estamos con Casa Silva Vamos primero Ayuda, capatá Ayuda, capatá ¿A quién le pesca la oreja? Se le cayó la corona Queda la muñe así Llevar a��á umu a la luz Gracias.